Muy buenas amigos, más noticias sobre WWE 2K15 y es que hay cuatro leyendas confirmadas y fue confirmadas por Triple H en un vídeo donde, como sabéis, Michael entrevista a Triple H sobre lo que ha ocurrido la semana y habló sobre la incorporación de Sting en WWE 2K15, su debut y habló de la posibilidad de que podéis luchar con Triple H, The Undertaker, Stone Cold Steve Austin y The Rock así que esos cuatro están confirmados, seguramente estarán también Shawn Michaels, Bret Hart, Eddie Guerrero vamos a poner más, ya que son Hall of Fame, Resort Ramon, puede que esté también Kevin Nash puede, entre comillas, también está confirmado Hulk Hogan Ultimate Warrior puede que también, porque al ser leyenda, al ser Hall of Fame aunque tampoco porque Mick Foley, aunque es Hall of Fame no tiene, no estará en WWE 2K15, según él así que nada, esas cuatro leyendas confirmadas, aunque leyendas, Undertaker, leyendas, todavía no porque es actual, ¿no? y Triple H rapado es como roste actual así que, como si fueran, ya, para mí Undertaker es una leyenda, ya, vamos así que nada amigos, espero que os haya gustado, comentad que os parece y nos vemos en más vídeos, adiós